Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente de la región del Maule. Estamos empezando un nuevo capítulo de Lado B. Bueno, el miércoles pasado no estuvimos presentes junto a las pantallas de Canal 30 porque estábamos en repetición de nuestro capítulo, de nuestro gran programa político que estábamos transmitiendo desde el casino de Talca. Así que, Éticos y Morales, hoy estuvo espectacular. Así que saludo a todo el equipo técnico, a todos los profesionales que estuvieron ahí siendo parte de esta gran jornada, antes de estas grandes votaciones que tuvimos el domingo recién pasado. Pero bueno, hoy nos convoca un nuevo capítulo de Lado B. Todos los miércoles lo estamos sorprendiendo a todos ustedes en sus casas con diferentes tipos de invitados para conocer, por supuesto, los lados sabrosos de cada invitado. Hoy es el turno de una dama, una tremenda dama que nos presenta hoy día su historia de vida con altos y bajos, con tristezas y alegrías y también de mucho esfuerzo. Así que yo los invito a esta hora de la noche, cuando son las 22 con 10 minutos, a ponerse cómodos, a ponerse cómodas para que conozcamos esta gran historia de esfuerzo y también profesionalismo de nuestra invitada al día de hoy. Hoy nos visita en nuestro canal, en nuestro estudio Canal 30, Leticia Martínez, que va a constar toda su historia sabrosa en este Lado B. Así que nada más que decir, pónganse cómodos, disfruten este Lado B. Aquí comenzamos este nuevo capítulo de Lado B. Lado B. Buenas noches señoras y señores a este tremendo nuevo capítulo de Lado B. La semana pasada, como ya les decía al comienzo, los echamos de menos, ¿cierto? De estos días miércoles sabrosos de este Lado B, donde nos juntamos todos a esta hora, en nuestra región del Maule. Por supuesto saliendo por nuestro cable de Multicom, que nos visita desde Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Hierbabuena y por supuesto Linares. Así que saludo a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche por nuestro TV Cable Multicom. Y por supuesto también los puede estar viendo a ustedes a lo largo de todo el país y por supuesto en todo el mundo por www.canal30.cl. Y también, como si no fuera mucho eso, también los puede estar viendo por nuestro Facebook, ¿sí? Nuestro Live que estamos transmitiendo ahora ya en vivo y en directo. Bueno, sí, ustedes búsquenlo en Facebook como canal30multicom y se va a pillar con nuestra transmisión en vivo que estamos saliendo aquí para todo, para todo el país, para todo el mundo por Facebook, ¿ya? Ustedes pueden hacerle preguntas a nuestras invitadas, mandarle salud a nuestras invitadas, porque hoy es el turno de Leti Martínez, ¿ya? Bueno, Leti nos trae una historia bastante power y día. Nos gusta recibir a invitadas de verdad, damas, mujeres que nos vengan a visitar acá a este live, porque aquí pasan de todos los invitados, ¿ah? Nos gusta que vengan mujeres, hombres y así también jóvenes y adultos. Y este es el turno del día de hoy de Leticia Martínez. Antes de presentarla, a presentar la introducción, voy a saludar a Magic TV, que ya pronto vamos a estar preguntándole algunas cositas, ¿cómo se viene el fin de semana, cierto? ¿Cómo se viene el tiempo? Porque está bastante raro. Hace hoy día en la tarde, tipo 6, 7 de la tarde estaba nevando en nuestro cajón de la Chihueno y también mucha lluvia el día de hoy. Ahora ya se calmó y está sin lluvia. Así que ahora vamos a invitarnos a la introducción de nuestra invitada el día de hoy. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a ver. Nuestra invitada nació en Linares y vivió sus primeros años en la parte rural de la comuna de Longavilla. ¡Muyo! Estudió un tiempo en el Colegio Providencia de Linares, pero por razones laborales de su madre, emigra junto a su familia a la región metropolitana. ¡Carmela! ¡Carmela! Desde ahí, la vida no fue fácil para ella y su familia, teniendo que trabajar a los 14 años en labores pesadas, realizando funciones en una fábrica de jaulas. Entra a estudiar al Liceo Mercedes Marín del Solar de Ñuñoa y en el periodo de su adolescencia se va a vivir a Macul con su familia de corazón, como ella la llama, ya que el trabajo y la situación económica le hacía imposible estar con su madre. Desde los 16 años comienza a ser promotora de supermercados y modelo. Y ahí comienza una carrera donde fue modelo y staff de discoteca, productora de eventos, manager de modelos, bailarina en videoclips y de artistas en show o en vivo, tales como De La Guieto, Willy Sabor, Antonio Ríos. ¡Y los demás! Estudió tres carreras, diseño de vestuario, diseño gráfico y administración de empresas, mención Recursos Humanos. Fue ganadora de un reality show del canal nacional Chilevisión, llamado Amor en Juego. A partir de la pandemia, los eventos en discotec y su nicho laboral se vieron interrumpidos abruptamente decidiendo volver a Linares, donde pasó por momentos muy difíciles. Ayudada por una tía, pudo sobrepasar la mala racha, pudiendo actualmente trabajar de forma administrativa y haciendo clases de Zumba. Hoy, un nuevo desafío llega a su vida y se convierte en la conductora de Contigo en la Tarde, un programa de nuestra casa televisiva. ¡Un aplauso! Con ustedes, Leticia Martínez. ¡Oh! ¡Por favor! Oye, quiero saber yo quién hizo esta tremenda introducción a nuestra invitada espectacular. Leti, bienvenida a nuestro lado B. Muchas gracias. Mira, ahora, imagínate, en las vueltas de la vida, compañeros en la tarde, contigo en la tarde, y hoy te tenemos acá como nuestra invitada estelar, de este lado B, para conocer tu vida, para conocer, bueno, de dónde viene Leti, ¿cierto? Dónde nace Leti, cómo se desarrolla Leti también, y toda la vida de Leti, ¿verdad? Queremos saberlo todo, bienvenida a Leti, siéntete cómoda, siéntete en tu casa. Es un gusto estar acá, me imagino. Sí, buenas noches a todos, y vamos a estar desglosando mi vida un poquito, porque no ha sido fácil, pero estamos con todo el power siempre. Eso, ese es el ánimo. Así que, por favor, todo el equipo que está acá atrás, un, por favor, un aplauso a Leti. Eso, todo el power, todo el ánimo. Oye, saludo a la, a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche. Saludamos a la Belén, saludamos a mi madre que está ahí presente, a Luz Ose, también a Pablo Luarte, Camille Cheverría, y mucho más. Bueno, es lo que me muestra el Facebook, no me muestra más. Así que vayan dejando saludos también a nuestra invitada, háganle preguntas a nuestra invitada. Oye, tremenda introducción, o sea, yo no sabía ni la mitad de la parte de lo que has hecho ahí, lo que pasó por esa intro, esa pincelada. Pero bueno, Leti, te invito a comenzar, para que la gente también sepa en sus casas, a comenzar desde tu nacimiento, ¿Naciste en Linares, Leti? Sí, nací en Linares. Yo no sé por qué, pensaba que Leti era santiagina de tomo y loco. No, no, nací en Linares, en realidad soy de Longaví, de la parte rural, pero nací acá y me crié acá, estudié acá en la Providencia, y por temas laborales de mi madre, que es una madre independiente, tengo cuatro hermanos más, nos fuimos a Santiago. Oye, Leti, no te más adelanté un poco, pero acabas de escuchar, naciste en el hospital de Linares. Sí. ¿Viviste en Longaví? Sí. ¿O acá en Linares? En Longaví. Longaví. ¿Y hasta qué año estuviste acá en Linares estudiando? En la tremenda Providencia. Grande Universidad de Providencia. Hablo de los mejores. Sí, hasta los siete años. ¿Hasta los siete años? Sí, estuve dos añitos. Dos añitos. ¿Y ya ahí de los siete años ya partieron rumbo con la familia? Sí, a buscar una mejor oportunidad laboral. Me imagino. Bueno, acá nunca ha sido tan fácil, más en años anteriores. Sí, anteriormente era más difícil el tema laboral. Mucha gente emigró también, muy joven de acá, de la región, digamos, de la ciudad, hacia Santiago, hacia Concepción, pero más Santiago, digamos, para buscar mejores oportunidades de vida. Cuéntame, ¿cómo, cómo, bueno, te voy a acordar muy poco quizás del colegio acá en Linares, pero ¿cómo fue tu, esos años de infancia acá, tu crecimiento hasta los siete años acá en Linares? ¿Cómo fue? Sí, es una etapa muy tranquila. Me acuerdo que acá el colegio era, bueno, de monja. No sé si sigue siendo de monjitos o no. Todavía. Todavía. Sí, todavía. Entonces, la crianza era diferente, me acuerdo que nos enseñaron a bordar, todo muy, muy señorita. Sí, pues, mira, pensaste en algún, Leti, te voy a hacer una pregunta, algo de eso. Ya. ¿Pensaste en algún momento, Leti, en ser monja? ¿O en dedicarte al mundo de Dios, al mundo cristiano, católico? Soy muy creyente, pero no, no, mi vocación no era. Pero tenés chica, no se te pasó eso por el ambiente, no. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, ahí seguimos caminando sobre tu vida y bueno, me dice que fue una infancia muy tranquila, en el colegio, tenías en el ámbito acá, tenías más familiares acá, ¿cómo fue la infancia hasta los siete años acá también? Sí, en realidad no me acuerdo mucho, pero, o sea, tengo familiares todavía, pero la parte rural. Ya. Y, bueno, siempre con mi madre, una mujer muy esforzada. Y con mi hermano, así que tuvimos que emigrar a Santiago. Perfecto, ya. Entonces, vámonos a Santiago. Vámonos a Santiago. Vámonos a Santiago. ¿Cómo llegan a Santiago? ¿Dónde llegan? ¿Cómo empezaste de nuevo a caminar? ¿Es Santiago esa nueva vida? ¿Aún desde cero? Sí, en realidad fue un cambio muy brusco, porque de una vida tan tranquila que teníamos acá en el campo o acá en la misma ciudad de Linares, a Santiago fue todo un caos. Me imagino que el cambio fue brusco. Sí. ¿Es otro estilo de vida? Otro estilo de vida, sí. ¿Y tú chiquitita? Así es, pequeñita. Pequeñita. Bueno, allá entraste a estudiar al colegio en Ñuñoa. Sí, primero estuve en Bacú, en una escuela municipal. Y de ahí, en la enseñanza media, me fui al Mercedes de Madrid del Solar. Ya. Yo no me nombré al colegio o al liceo, porque no lo entiendo. Pero, ¿cómo fue esa pasada ahí por la básica y por la media o nada? Cuéntanos un poquito la pincelada. ¿Cómo fue esa pasada? ¿Cómo te llevaste a los compañeros? ¿Te gustó el colegio cuando llegaste a Santiago? ¿No te gustó? Sí, me molestaban mucho. ¿Por qué? Es la introducción, me ponían Carmela, así mismo me molestaban. Sí, creo. Ah, ¿supieron que tú vivías de acá de Linares? Sí, o sea, yo, orgullosa siempre de decir de mis raíces, así que siempre decía, no, yo soy de Linares, del campo, en serio, entonces me molestaban, Carmela, llegaste a la ciudad. ¿Pero te lo tomabas con humor o fue una etapa que...? Siempre me tomo las cosas con humor. ¿No fue que la sufriste y te hicieron bullying? No, en realidad, en ese sentido no me hicieron bullying, pero sí hacían bullying en ese sentido de... Como yo no tenía papá. Ya. Y ahí eran muy malos. ¿Eran crueles? Crueles, sí, me hacían llorar. Bueno, créeme que también yo cuando era más pequeño igual vi mucho también de ese tipo de bullying y creo que lo encontraba muy ordinario y feo. Sí. Sí. Y me imagino que lo pasaba mal con ese tipo de broma. Bueno, mira, ahora... O sea, obvio. Yo ya, altura de milagro, ahora ya no me importa nada. Sí, obvio. Pero en ese tiempo... Te afectó. Me afectó mucho, sí. Te afectó en qué sentido, Leti, que te molestaran por quizás ser hija de madre soltera. No me afectaba en ese entonces ser hija de madre soltera, sino que de que mi padre nunca se hizo cargo de mí. Ya. Y eso, ¿cómo te afectó también en el crecimiento tuyo? Bueno, tú desde que naciste nunca lo viste a tu papá. No, yo recién lo conocí a los 16 años. ¿16 años? Sí. Mi abuelita de mi familia de corazón, que yo le digo que está en Macul, ella lo buscó. Sí. Sí, porque... Pero ¿por qué tú lo pediste? No, porque igual... Pese a una etapa muy difícil, ¿eh? Sobre todo ya entrando a la adolescencia, entonces ella lo buscó. Así como callada. Sí. ¿Sin que supieras tú? Sí, que supieras fue una sorpresa. Oye, pero igual fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuerte. Fuerte, sí, mi papá también quedó sorprendido. Me imagino. Pero no lo adelantemos tanto. Vámonos antes de llegar a ese punto, Leti. ¿En qué sentido, digamos, fue triste, lo pasaste mal, querías también, querías conocerlo, querías saber de él, te importó en algún momento? Sí, porque... ¿Cómo fue ese proceso antes de conocerlo? Pues, pucha, en el colegio, el día del padre, todos tenían su familia bien constituida y yo, pucha, mis tarjetas del día del padre eran para mi mamá. Perfecto. Entonces, tenía una tristeza, pero no por ella, sino porque saber que esa persona no se hizo cargo de mí, que no quiso, en realidad, porque él, bueno, siempre me negó, no, es que yo no sabía que tú existías. Pero, en realidad, sí sabía y nunca se quiso hacer cargo. ¿Pero él no te dio el apellido desde que naciste? No. No, yo soy Martínez Martínez. Martínez Martínez. Sí. O sea, claro, él nunca se hacía responsabilización y se quiera con él. No, y de hecho, él era carabinero. Era de la institución, entonces, pucha, si yo te reconozco ahora, me decía, voy a, me van a dar de baja. Y siempre tenía como cualquier excusa, así que. Ya, y, bueno, lo pasaste mal, me imagino, en esos años. Claro. ¿Cómo es el momento cuando te lo presenta tu abuela de sopetón, como se dice? Siempre. ¿Te lo tomaste bien, te lo tomaste mal? No me lo tomé bien, porque yo siempre lo quise conocer. Porque mi mamá, igual, así como, me decía, no, es que yo te recogí de la basura. Y después me decía, no, es que eres igual a tu papá. ¿Tu mamá te decía esa talla? Mi mamá, pues, enojada a ella y me mandaba alguna maldad por ahí. ¿Ya? Me decía, no, tú eres igual a tu papá. Entonces, siempre quedé así como con el bichito y dije, ¿seré igual a mi papá? Porque en ese tiempo no había tantas redes sociales, no, nada. Pues, entonces, no lo podía buscar e intrusionar, nada. Entonces, cuando lo vi, y sí, me parezco mucho a mi papá. ¡Guau! Solamente que, hasta en eso fue mezquino conmigo porque tiene los ojos azules. Así no me lo dio. Bueno, suelen decir que cuando los padres no reconocen a sus hijos, se parecen mucho. Se parecen más. Mucho, 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 mucho. Y es más difícil de un hombre a una hija, que una madre a una hija, ¿cierto? Sí, de hecho, de todos los hijos, porque él tiene otra familia y tiene cuatro hijos más. Y yo soy la que más me frecupe. ¡Oh! Así en la vida se encarga. O sea, como dice por ahí, no tiene por dónde negar. Sí, pero no importa, ya pasó y tampoco le tengo rencor. ¿Cómo fue que después que lo conociste, fuiste siguiendo, juntándote con él o dijiste no, no, hasta aquí no más? Sí, y yo me juntaba con él, pero él tenía problemas con su familia. ¿Se enojaban porque te veía? Sí, se enojaban porque me veían, como que yo no era hija y que no tenía que tener nada que ver conmigo. Entonces, después nos veíamos escondidas, entonces era súper fome. ¡Chuta, qué gara! Claro, no hubo esa inclusión. Claro. Claro, a su familia que ya tenía, obviamente, no lo tomaron bien, no lo entendieron bien y, claro, nunca te incluyeron, entonces por eso se veían escondidas y eso, obviamente, era muy desagradable. Sí, hasta que ya perdimos, él jubiló de carabineros y ya sé que vive en Chillán y ya perdimos todo contacto. ¿A qué edad has de contacto con él? No, hace poco, hace como cuatro años, cinco años más. ¿Y no te dan ganas de buscarlo? No. No es que siempre he salido adelante sola, nunca he necesitado de él. Ya. Solamente me hubiese gustado la parte afectiva. Ya, esa parte la extrañaste mucho también, la parte paterna. Exacto. ¿Y cómo te llevas con tu mamá, Leti? Me llevo súper bien. Mi mamá es súper relajada, escucha también, la ha sufrido tanto. Me imagino. Es súper trabajada hasta el día de hoy, ella trabaja de día, de noche, lo que sea. Ustedes son cuatro hermanos. Sí. O sea, somos cinco pero falleció uno. Ya, y de los cuatro que están, hombre, mujer... Tres mujeres y un hombre. Tres mujeres y un hombre. Pero el hombre es el regalón, el regalón. ¿Qué pasó con tu hermano o hermana que falleció? Te preocupa que te lo pregunte. Sí, me cuesta hablar de eso, pero él se suicidó. ¿A qué edad? Él tenía 29 años. ¿29 años? Sí. Fue hace como cinco años. Ah, o está reciente. Claro. Es un tema duro, me imagino. Sí, porque tampoco teníamos mucho contacto con él. Porque él se quedó acá, pero se fue hacia Los Ángeles a vivir. Hacia el sur. Claro. O sea, ¿no tuvieron quizás tanto feeling como hermanos, quizás? ¿Se veían poco, hablaban poco? Sí. Es que nosotros, yo ya a los siete años, ya nosotros, la familia se separó. Ah, perfecto. Mi mamá se puso a trabajar por acá adentro, mi hermano se quedó con su papá, yo me quedé con otra familia, entonces tampoco teníamos como el feeling de hermano, ni tampoco lo veíamos tanto, no veíamos cuando podíamos. Yo siempre venía a Linares a pasar las vacaciones de verano, pero no me topaba con él. Ya, perfecto. También me imagino que fue súper complicado no tener quizás ese, ¿cómo le podemos llamar?, como ese sueño de la familia perfecta, o no sé si perfecta, pero de la familia constituida, de la familia junta, que todos viven en la casa, que se crían hasta adultos y después se van cada uno para su lado. Eso se extrañó mucho, hubo ese vacío ahí. Hubo ese vacío, pero igual tuve una familia que me dio mucho cariño, con la cual estoy muy agradecida porque se portaron siete conmigo, estuvieron en mi adolescencia, que igual fue difícil. ¿Es parte de tu familia también? Sí. ¿Son parte de tu familia? Sí, son tíos, abuelos. Sí, ella es mi madrina. ¿Madrina? Sí. ¿Tu segunda madre y mi madrina? ¿Tu segunda madre? Sí. Y tuve siete hermanas. ¿Siete hermanas? En esa familia, sí. Pura mujer, así que mira, imagínate cómo la pasamos. ¿Siete mujeres? Sí. ¡Wow! Me exagí a estas familiares. Sí, pues, sí, me imagino, me imagino que sí. Oye, Leti, bueno, sigamos caminando más adelante. Bueno, me contabas también que tu adolescencia igual fue compleja. ¿En qué sentido fue compleja la adolescencia? ¿Te revelaste, Leti? No, 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 me revelé. Pues, ¿cómo lo puedo decir para que no suene feo? Sino que, pues, yo igual era un poquito atractiva cuando ya tenía 15, 16 años. Entonces, ya la gente me miraba con otro ojo y a mí me daba mucha vergüenza. Yo cambié mi forma de vestir. Yo me vestía con pantalones H. Te empezaste a tapar completa. Sí, como que no me gustaba que la gente me viera con otro ojo. Y eso solamente es culpa de la sociedad, ¿eh? Sí. Ojo. Sí, es que yo era muy desarrollada. Ya. Sí, para esa edad. ¿Para la edad? Sí. Para la edad. Y empezaste, claro, a tener ese tipo de, digamos, empezaste, obviamente, a tener, no un problema psicológico, pero te empezó a afectar psicológicamente. Claro, sí. Hubo un familiar de un familiar ahí que trató de abusar de mí. Por eso quedé... O sea, peor todavía. Sí. Dios mío. Sí. ¿Y hasta qué edad lo pasaste mal de ti? ¿A qué empezaste a superarte con eso? Cosas tan... No, no, sí. Ya pasaba algo malo, pero yo siempre he tratado de salir adelante, sí. Yo digo, la depresión no existe. Ya. Porque está en nuestra cabeza y uno tiene que ser fuerte. Y si tú no tienes las ganas de salir adelante, ¿qué lo va a hacer por ti? Nadie. Exactamente. Y más ahora, yo tengo dos hijas, entonces, menos todavía. ¿Ha sido una fuerte Leti? ¿Te ha tocado duro en la vida? Me ha tocado duro, sí. Bastante duro, muy duro diría yo que te ha tocado. ¿Ha sido una 4x4? 4x4. Sí, una tremenda mujer, muy luchadora y muy esforzada también. Sí, yo he trabajado en lo que sea. Como dijo la introducción, trabajé a los 14 años en una fábrica, yo pintaba la jaula de los pajaritos. Era como junior, yo trabajaba con un overón y me hacía un tomate o me ponía un gorro y listo. Y ahí me ponía a trabajar. Como pegas de hombre, bueno, tú. Eso te quería contar, tú de muy chica dijiste, quiero trabajar o te obligaron también a trabajar o era por la necesidad que tenías que trabajar también. Sí, mi mamá pasó un momento muy complejo cuando yo tenía 14 años, mi mamá quedó embarazada y su pareja desapareció y ella tuvo un muy mal momento económico. Así que yo, pocha, tengo que ayudar a mi mamá, aunque como sea. Guau. Entonces empecé a buscar trabajos, calladitas, no le dije a nadie. Ah, no le contaste a nadie. No, no le contaste a nadie porque yo quería ayudarla. Y estudiando a la vez. Estudiando así, ya empecé primero medio o segundo medio y con unas compañeras, oye, ¿dónde puedo estudiar? Oye, pero aquí puro, o sea, a trabajar, puro trabajo para hombres me decían. Uy, es que son machistas, pero yo igual lo puedo hacer. ¿Por qué no me pueden dar pruebas? Claro. Y, pero aquí necesitamos un junior, tiene que ser hombre porque tiene que pintar, tiene que soldar, tiene que esto. No. ¿En serio? ¿Y te atreviste a tomar el trabajo? Sí. ¿Y qué, 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 a qué te mandaban a hacer, Leti? ¿Qué labores tenías que hacer? ¿Era una empresa, una fábrica? Sí, era una fábrica y yo aprendí hasta a soldar. No. Así que en mi currículum, soldadora al arco. ¿No te creo en serio, Leti? Me tiene impresionado, Leti. Yo creo que usted en sus casas, la gente que nos está viendo por Facebook, yo me imagino que usted está igual de impresionado que yo. De verdad que sí. Ya, y cuéntame esa experiencia laboral, cuánto duró, qué labores más hiciste aparte de soldar. Ya, pero igual me da un poquito de vergüenza porque... Pero, Leti, siéntete orgullosa. Yo creo que, mira, yo sé... No, 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 no me da vergüenza del trabajo. ¿Por qué me tuve que salir del trabajo? Ah, ya, ya, ya. Ya, pero mira, yo como linarense del campo, no me ubicaba bien en Santiago. Ya. Ya, y esta empresa quedaba en Santa Rosa y una vez me mandaron a dejar un pedido. Ya. Y tomé una micro y me quedé dormida. No te creo. Me quedé dormida y llegué al otro extremo de Santiago. Así que mi mamá dijo, no, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Te puede pasar algo? Yo creo que era el cansancio. Sí, pues ahí me levantaba temprano, estudiaba y después de estudiar me iba a trabajar. ¿Y qué chivas echabas en la casa para decir que iba a llegar más tarde del colegio? No, yo le conté a mi mamá. Ya. Sí, primero mamá, porque yo era muy deportista, me quedaba a talleres deportivos, no sé, lo que sea, gimnasia, rítmica, cheerleader, de todo, me gustaba mucho. Y, pucha, dejé todo eso para ayudarla a ella. Guau, qué tremenda historia de vida estamos conociendo hoy día. De verdad que estamos todos muy impresionados por el buen sentido, obviamente, de tu historia tan linda y a la vez tan esforzada y tan aperrable. Y cuéntame, ¿aprendiste a pintar? A pintar, tenía que cortar los fierritos. Cortar con sierra. Sí, era como una máquina cortadora. ¿Qué hacía esta empresa? ¿Hacía jaulas de...? De, como de los... ¿Pajarín? Sí, canario y todo eso. ¿Fabricaban jaulas? Sí. O sea, si alguien te manda a hacer una jaula y te manda. No. Póngase. Esa es la ley. Pintar, soldarse. Ya, mira. Bueno, y cómo... Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo tú miras hacia atrás y ves ese momento? ¿Cómo lo podrías tú, no sé, descifrar o...? No sé, mis ganas eran, mis ganas de ayudar a mi familia eran más grandes, así que yo me tiré a la piscina y el trabajo que me pudieron, porque imagínate quién te acepta con 14 años, porque a veces te piden como el permiso de tu papá y todo. Entonces, me vieron como tan afligida y no, así que yo necesito trabajar y todo y hasta que me aceptaron. ¡Guau! ¿Cuánto te postuviste ahí de ti? Estuve como un año. ¿Harto? Sí, harto tiempo. ¡Harto! ¿Tenía jefes o jefas? Tenía jefes. ¿Qué? No, si trabajaba con pura hombre. ¿Y qué te decían ahí en la pega? Tan chiquitita. ¿Y te veían tan aperrada? Me apodaron cara sucia, porque como yo, el overol, entonces yo andaba ahí haciendo toda la cara. Tipo mecánico, así. Claro, y con la cara toda sucia. ¿Cara sucia? Sí, cara sucia. Oye, pero ¿y cómo que te adoptaron ahí y te trataron bien o fueron pesados? No, debo decir que como que igualmente el dueño me trató como una hija. Como una hija. Sí, me cuidaba igual y todo así. Hasta que me mandó a dejar ese pedido y me quedé dormida en la vida. Ya, pero ¿y por tu mamá no seguiste trabajando más? Sí, mi mamá me dijo no. Nada más. Nada más. Porque igual Santiago fue súper peligroso y en ese tiempo ya era peligroso. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Qué le dirías tú a ese jefe o a tus compañeros si te estuvieran mirando ahora? Oh, yo creo que ya ni me reconocerían. Yo creo que no me reconocen. No, más probable. Digo, sí, fue igual hace rato. Y uno va creciendo, va cambiando también los rasgos y todo. Oye, qué tremenda historia. De verdad que déme un aplauso a la Leti, por favor. Un aplauso. Grande historia, de verdad que sí. Oye, mira, por acá por Facebook tengo... A ver, dice por aquí la Julian Daur, dice apoyando a la profe Leti. Ay, qué lindo. Manuel Cerda Quijano dice un abrazo enorme para Leti, una persona maravillosa. Gracias por tantas enseñanzas, amiga querida. Ay, un besito, Manuel. Marcel dice por acá bienvenida. Muchas gracias. Y Bon Lagos dice cariño es Leti. Santiago es terrible, dice Marcel por acá también. La Belén dice por acá, saludo a Alexis, tremenda invitada. Dice, bueno, como todos los invitados que han pasado por el late, muchos cariños Leticia. Ay, qué linda la Belén. Oye, te trajo queque, ¿no? La Belén, no te mandó nada. Estamos esperando el queque de la Belén. Dice, muy linda persona a simple vista y te manda un corazón. Ay, qué linda. Dice por acá también Alfredo Ávila Valdés, dice Leticia, puro orgullo por ti. Y sigue perseverando y aprendiendo cada día. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Alfredo. Saludo a Alfred. Sí, muchos saludos. Grande, Alfred. María Alejandra también está conectada por acá. Soledad Cañas dice tremenda invitada. Y Bon dice por acá, puro power, nuestra profe. Ay, son tan lindas mis alumnas, de verdad que yo las amo. Yo le digo, ellas son mis bellezas. Yo todos los días le digo, mis bellezas a ustedes. Tienen que tener todo el power nomás. Qué mejor que esas palabras de aliento, de ánimo, vengan de él. Qué mejor. ¿Cierto? Todo se puede en la vida y todo tiene solución. Yo le digo, no se queden con la depresión, no se queden sin ánimo. Hagan, porque yo le hago baile entretenido. Hagan cualquier tipo de ejercicio, eso les da energía. Eso ya. Votan, votan. Votan, sí. Mira qué bueno. Leticia, ¿te parece que vamos a una pausa comercial? Ya, vamos a una pausa. La primera pausa comercial. Y estamos de vuelta con esta segunda parte de la tremenda historia de vida de Leticia. Así que no se despeguen de la pantalla de Canal 30. Dejen de salud a Leti acá en Facebook. Y porque nos vamos a dar todos los saludos que ustedes nos dejen acá, los vamos a dar acá. Así que eso es todo. Vamos a una pausa y volvemos, ¿ya? Ya, señoras y señores, estamos de vuelta acá en nuestra entrevista del lado B del ley del día de hoy, miércoles 7 de septiembre. Leticia, ¿qué te parece ya? 7 de septiembre. 7 de septiembre. Se nos vienen las fiestas patrias. Se nos vienen las fiestas patrias, ¿qué río? Sí, fin de semana largo. Fin de semana largo. A prepararse. Leti, yo te quiero invitar, por favor, Leti, a hacer un brindis. Un brindis por ti, un brindis porque tú estás acá hoy día con nosotros, ¿ya? Saludamos a Mr. Jagger. Oye, ¿nos tienen en olvido Mr. Jagger? ¿En serio? Estamos brindando con agüita solamente. Agüita. Agüita. Agüita bendita. Agüita bendita, sí. No, un brindis por ti, Leti, por estar acá. Muchas gracias, Leti. Por estar conociendo tu tremenda historia de vida. Así que un brindis por ti. No creo que me pase nada. No, agua. No es agüita, no pasa nada. Muy bien. Leti, mira, te voy a dar unos saludos que dejarán acá también. Ya, veámoslo. Mira, dice, ¿dónde quedamos? ¿Dónde leímos? Puro Pavo en la profe, nuestra profe, dice. Ignacio Campo, dice, felicitaciones. Leti, un abrazo, todos mis éxitos para ti, dice Ignacio R. Ay, qué lindo, un abrazo, Ignacio. Sí. Ignacio también dice, siempre deseándote lo mejor de corazón. Qué lindo. La Julian Daur dice, orgullosa de nuestra profe. Aquí estamos muestras con el tiritón. Aquí, presente la Lore. Que le hice una clase, me viene de una clase ahora. Sí. Entonces, tengo un tema muy power, puro tiritón nomás. ¿En serio? Sí. Te lo voy a enseñar a Leti. Sí, te lo sé. Sí. Es el tiritón de la muerte. Me dio miedo, ya me dio miedo Leti. Ya, dice para acá, la Corina, Margarita González, dice, muchos saludos, profe Leti, desde la población. Ahora una eruda, tremenda historia. Las mujeres podemos hacer todo lo que nos pongamos por delante, me imagino. Gracias por compartir su historia. Ejemplo así. Ay, qué linda. Dice para acá la Naria Troncoso. Bella, mi Leti. Ay, mi naria. Vayan dejando saludos. Besitos. Háganle alguna pregunta, aprovechen, aprovechen, háganle preguntas a Leti. Ya, vamos a, después que hablamos de esta primera parte de tu vida, una primera parte bastante difícil. No, la segunda es peor. Dios mío. Mira, te quiero invitar al momento donde entras de lleno a trabajar como promotora, anfitriona, modelo y así. Quiero saberlo todo, queremos saberlo todo ese momento cuando empiezas a vivirse en ese mundo también. Te costó, fue triste, te pasaron cosas malas, cosas feas, cosas muy buenas. Cuéntanos esa experiencia también desde los comienzos de ti. Sí, es que siempre yo rescato lo mejor. Perfecto. Siempre. Pero sí, empecé igual, chica, 16 años, promotora de supermercados, que antes era muy famoso eso. Claro. Era como los más top. Como las promotoras de supermercados eran tu wow. Sí, para las más top. Sí, 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 me acuerdo. Y pues tenía que ser ahí topísima para trabajar. Las marcas buscaban a las mejores anfitrionas. Claro, las agencias tenían que tener las mejores promotoras. Sí. ¿Cómo conociste el mundo de las agencias de promotoras? ¿Por datos, por amigas? ¿Buscando vegas? Sí, buscando trabajo. Sí, era difícil con 16 años. Tú sabes, nadie le da trabajo a un menor de edad. Entonces empecé a buscar y ya encontré esto de las promotoras de supermercados. Como representaba más edad, entonces me hice pasar como que tenía 18 años. Mírenla, mírenla, Leti. Sí. Entonces ya llegué a dejar mi currilo, me llamaron, me hicieron pruebas y todo y me dijeron, pero oye, pero tienes 16 años. No, pero tengo permiso de mi mamá. ¡Guau! Así que le hice firmar una carta a mi mamá. ¿Ya? Para que me diera permiso para trabajar. ¿Y ahí empezaste ya? Y ahí empecé. ¿Te lanzaste con todo? Sí, yo estudiaba, trabajaba el fin de semana. Así que, porque ahí trabajamos solo en los fines de semana. Me imagino. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Vierna, sábado y domingo, sí. ¿Empezaste primero en los supermercados y después fuiste ya conociendo otra agencia? Sí, ahí me empezaron a llamar a otras agencias porque habían como competencias. Entonces, gracias a Dios siempre me, o sea, he tratado de hacer lo mejor posible el trabajo que estoy ejerciendo. Así que salí como una de las mejores promotoras y todo. Entonces, ahí la agencia, después ya iba como subiendo de nivel. Ya. Hasta que llegué a las discotecas. Modelo de discoteca. Ya, pero modelo de discoteca o había marcas de tragos o de algo que te llevaban a... Me acuerdo que en ese entonces existía la marca Charlo Rousseau, que era una marca de jeans. Ya. Y muy topísima en ese entonces. Tenía unas, de hecho, la tienda que yo me iba a probar ropa era la de Patronato, era la más grande. Ya. Y te hacía regalos, jeans para la gente. Para la gente. Y listo. ¿Cómo notaste que empezó a ser esa experiencia? ¿Te empezó a gustar? ¿Te gustó? Sí. Me gustaba porque... ¿Era bien pagado? Era bien pagado y no me tenía que esforzar tanto porque ya estudiando, trabajando todo el día. Igual, ya en la noche quería puro descanso. No, y por lo que yo sé en esos tiempos, no sé ahora, las promotoras del mercado tenían que estar prácticamente todo el día paradas. Todo el día paradas. Dentro del súper ahí. Todo el santo día. Eran ocho horas. Ocho horas todo el día paradas. Y mucho no te puedes mover porque estás como en el pasito ahí. Con taco, porque en ese tiempo te exigían, no sé, yo trabajaba para una marca, no sé, agrosuper, era como un jumpercito hasta la rodilla y taquito. Guau. Sí. Imagínate. Sí, bastante ahí. Aunque la gente diga, ah, pero sí, estás parado, estás parada. No, eso, ese de repente mata más que... Sí, o ellos te pasaban toda la indumentaria y te pasaban los tremendos tacos. Me acuerdo que fui promotora de Axe igual. De Axe. Para una Navidad, tenía que andar como vestido de Pascuera y digo, sí, uno está. Uh. Uh, pobre pies, pobre cuerpo. Ya, y ahí empezaste ya a conocer el rubro de los teams en las discotecas, diferentes de día y de noche. Y empezaste a ganar más lucas por menos horas de trabajo. Claro, y después entra el tema del baile. ¿Del baile? ¿Cómo entraste al mundo del baile? Pucha, me gustaba ver los bailarines en ese tiempo, los chicos técnicos, ¿te acuerdas tú? Los gogo dance. Los gogo dance en las plataformas y los escenarios. Me llamaba la atención, pero yo sentía que no tenía actitudes porque me gustaba bailar, pero era como mi hobby nomás. Claro. Entonces, un día, yo estaba bailando y re bien. Bailaba con mi amiga sola, me acuerdo. Pero estaba en una discoteca. En una discoteca. ¿Como gogo? No, no, clienta. Ah, es como carriendo, carriendo. Y llega un productor y me dice, ¿te gustaría postular al team? El team, en ese tiempo, la Luxor, que es la pirámide de la que está en departamental. Sí, tremenda. Era la más grande, era topísima. Y yo dije, wow, lo podría intentar, ¿no? Sí, me gustan los desafíos. Ya. No, no era bailarina profesional ni nada. Claro. Y tuve que reemplazar a una bailarina. Ya. Me probaba. Pero esa misma noche. No, no, no. Fui al otro día, no sé, esto fue un día viernes, fui al día sábado y me pasan un traje. Ya. De Cleopatra. ¿Cleopatra? Sí, Cleopatra. ¿No está la foto por ahí, señor director? No. Y me dijeron, oye, pero el traje era para ti. Era tuyo el traje. Uh, ¿te quedó así preciso? Sí, preciso y, pucha, bailé súper relajada como yo bailaba en la pista y les gustó, así que de ahí no me bajé más de un escenario. No, en serio. Te dijiste, acá está lo mismo. Sí, acá está lo mío. Me gusta, me encanta. Me encanta. Y de ahí no, me empecé a tomar cursos con coreógrafo y todo y empecé a... En el mundo del baile. Sí, del baile. ¿Está ahí en tu salsa, Le? Está en mi salsa, porque a mí me gusta bailar. Oye, y eso, ya, te vas por el tema del baile, ya empezaste a hacer solamente pegas de gogo. Claro. O también hacías team de promotora. Sí, es que en ese tiempo era genial, pucha los team, las promotoras, la anfitriona ganaba muchas lucas. Guau. Entonces, siempre uno optaba a los team de verano, que eran los que eran bien pagados. Entonces, eso, o sea, todos postulábamos eso. Todos querían estar en el team. Todos querían estar. ¿Si iban a la playa o no? Sí. ¿Si iban a la playa? Sí. Yo me acuerdo que me tocó dos años en La Serena. ¿En La Serena? Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia en La Serena ya? Sí, fue entretenida. Me acuerdo que estábamos con los chicos de Rojo en ese entonces, trabajando. ¡Mira! No sé, Los Pabos del Peralta. Claro, sí. La Maura Rivera. Oye, ¿y por qué marca trabajaban ahí en...? Por una marca de cigarro. De cigarro, ya. ¿Y es todo el verano? Todo el verano. ¿Nero y febrero? Enero y febrero. ¿Valía la pena? Sí, valía la pena. De todas maneras, pues en ese tiempo, no sé, tenía 20 años y... Jovencita todavía. Pucha, no tenía mi hija ni nada, así que... ¿Qué te decían tu mamá o alguien? ¿Qué te decían? O sea... ¿Te ibas por dos meses? ¿O igual viajabas? No me echaba ni de menos. No te creo. La Leti al mundo. La Leti salió al mundo. No me echaba ni de menos. La perdí. No, si ella es puro regalón hecho de menos. Al hombre que tiene. Ya. No, pero es que yo siempre fui... Imagínate, los 14 años independiente. Trabajaba, estudiaba, entonces... No, la Leti se sabe cuidar súper bien, así que no le va a pasar nada. Así que... Perfecto, mira. No se preocupaba mucho. Oye, y cuéntame. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en ese mundo? Yo estuve muchos años en ese mundo. ¿Y hasta qué? ¿Algo pasó? ¿Hasta qué? Hasta la pandemia. Ah, mierda. Ya, pero para. No lo saltemos. No lo saltemos la... Oye, mira qué jovencita. Sí. Oye, no lo saltemos a etapas, porque en la introducción también podemos ver que tú también pasaste por reality. Ah, sí. Pasaste por... Bueno, por esta farándula. También nos saltemos a... Hoy, o sea, la farándula... Vamos ya. Estaba en el team de playa y de repente, el próximo año, empiezan a salir un productor o productora y dicen, Leti, a lo mejor ahí está pega. ¿O por ahí contacto? 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 Sí. Siempre los trabajos... Te llevan a otra cosa. Te llevan a otra cosa. Contacto más a otro contacto. Increíble, ¿eh? Increíble. Porque en ese tiempo se trabajaba puro contacto y pura recomendación. O sea, pedían, oye, necesito una... No sé, una anfitriona rubia. Mira, tengo... ¿Eso? Esta niña, ya. Y elegía. La que más le gustaba por el perfil que buscaba. Pero mira, yo siempre... Nunca fui la más bonita ni la... Pero yo tenía mi simpatía. Ah, claro. Sí, yo tenía llegada... Tenía ese carisma. Sí. ¿Qué otras no tienes? Exacto. Pueden ser muy rege, pero... Ah, pero llegaban unas modelos así, así como... Aquí vengo yo. ¿Y te miraban así para abajo? Claro, así... Ah, pobrecita. Pero yo siempre sacaba ahí la cara y siempre me iba mejor que ella. Mira qué buena, ¿eh? Sí. Increíble que de repente no es tan solo el envase, como se dice. Exacto. No es tan solo eso. Van más cosas más agregadas. Entonces, cuando yo trabajaba, o sea, la agencia que trabajé o el grupo de trabajo, productor, siempre rescataban eso. Es que, no, trabajemos con la Leti, o sea, pues, puedo tener a la mejor modelo, pero la Leti... Es otra onda. Otra cosa. Cumple todo. Todos los requisitos. Qué buena. Oye, pero es igual un tema, o sea, tú no puedes ser, no sé, pues, si eres guapa, no puedes quedarte en esto. Sí. Siempre tienes que tener más cercanía a la gente, no sé, ellos... Romper ese hielo. Exacto. Mira qué buena. Oye, bueno, y después, después de eso, saltas tú a, digamos, a otras ligas y empiezas a ser parte también de, a grabar videoclip, a conocer artistas, empiezas a trabajar con artistas, con grupos musicales. Sí, trabajé con varios grupos musicales. Es súper entretenido este mundo. Bueno, tú lo conoces. Pero los grupos de cumbia ranchera. O en general. Grupos de cumbia ranchera, de reggaetón, urbano, de todo. Mira, ¿y qué te tocaba hacer cuando te tuve en urbano, cumbia ranchera, o lo que fuera, reggaetón? Modelo principal del videoclip. Sí. Guau. ¿Cómo a qué artistas tuviste la oportunidad de trabajar con ellos? ¿Cómo cuáles? Oye, yo no me... Lómbrate alguno, ¿sabes? No me quejo porque desde Daddy Yankee... No. ¿En serio? Hasta artistas chilenos, de cumbia, urbano, de todo. Tenemos videos, señor director, por ahí. A ver qué diga con nombre, dice el director. Ahí buscamos el video. Videos de... El video de música, que aparezcas, un ejemplo. Crónica, C4... El último, más o menos el último que hice es Franco el Gorila con el gitano. Ay, gitano. Sí. Gitano. Sí, que en paz descanse. Mientras, mira, biencha, busca ese video, señor director, de Franco el Gorila con gitano. Y vamos a... Ya que lo acordamos de él, ¿cómo fue esa experiencia de haberlo conocido, de haber trabajado con él? ¿Hiciste lazos, amistad? ¿Cómo fue como la pega y chavo? Sí, una persona muy humilde, súper bajo perfil, era súper talentoso, pero él hacía como su trabajo y no era como los demás, porque los del género urbano son como el carrete y todo. No, era como... O sea, en ese tiempo que yo lo conocí, era muy aterrizado. Eterrizado. Indiado. Claudio Valdés. Claudio Valdés. Sí. ¿Te tocó fuerte su partida? Sí, yo estaba acá en Linares y no pude ir a su funeral. Fue muy lindo. Sí. Me invitaron, pero no pude ir. Bueno, yo lo vi por redes sociales, muchas transmisiones en vivo y fue, bueno, independiente de lo tan triste de una partida de alguien. Pero fue muy lindo, una despedida muy linda tu viernes con arte artistas. Sí, y fueron harto artistas igual. Harto artistas también. ¿Y te quedó un lindo recuerdo? Sí, me quedó un lindo recuerdo porque pues Che y yo igual tengo una selfie ahí con él, le hicimos un video, porque es súper tímido. ¿Sí? Entonces, ya, pues Claudio, sácate una selfie. Ahí estamos viendo un video, a ver. Ya, pues, y cuéntanos mientras... Sí, como que no... Me decía que yo lo ponía nervioso. ¿En serio? O sea, Leti me pones nervioso. Claro. Leti me pones nervioso. Oye, harto artistas junto ahí, ¿verdad? Sí. Fue como un... ¿Cómo le llaman esto? ¿Una colaboración? ¿Remix? Sí, es como una colaboración... Mirá qué buena. El gitano, el gorila. Creo que tú andabas con un vestido floreado. Verde. O verde, sí. Sí, sí, sí pasó por ahí. Pasaste por ahí, Leti. Pasaste por ahí. Oye, qué buena, qué linda experiencia. Ahí está. Oye, ¿hace cuánto se grabó este video, Leti? Se grabó unos meses antes que falleciera él. Ahí está la Leti. Mirá. Mirá, unos poquitos meses antes. Claro, me acuerdo que este fue el tema que se lanzó un poquito antes que... Sí, se lanzó y como a los cuatro meses él falleció. El gitano. Bueno, ¿sabes qué llegó del gitano? Bueno, yo nunca tuve, obviamente, el placer de haberlo conversado mucho con él o hacer amistades, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que yo cuando estaba en la universidad, por ahí por el año 2010-2011, en Talca. Yo pasaba por el centro de Talca y afuera de la galería esta que está... Bueno, me acuerdo, es un local muy conocido que hay, una galería que hay para adentro, me acuerdo cómo se llama. Y él estaba afuera de esa galería siempre cuando yo iba... Me lo topaba y él estaba ahí sentado o parado con su pañito, cantaba, cantaba. Y sabés que a mí me gusta la parte artística, me gusta la música, bueno, todo lo que tiene que ver con lo artístico. Y sabés que yo la primera vez que lo escuché a él en la calle y como te digo, me llamó mucho la atención, mucho, mucho, porque de partida yo me paraba y yo lo observé, para la guitarra era seco, seco para la guitarra. Y tenía una... cantaba una voz muy especial y aparte tenía un... tenía como algo muy especial. Yo creo que cantaba con tanta pasión, cantaba con tanta pasión que tú realmente te parás y la oreja te dices ahí, guau. Y yo de hecho, ves que tenía unas monedas universitarias, no tenía tantos recursos, pero te juro, yo que tenía una moneda, se la dejaba ahí. Y me acuerdo que una vez yo le dije así como te felicito, lo haces muy bien, tú te mereces estar en un programa, no sé, en algo, porque tú tienes mucho talento, mucho talento. Y lo vimos muchos meses ahí y de repente pasaron los tiempos, un año, no sé, dos años, y lo veo que aparece... Un talento chileno. Un talento chileno. Y ahí él los dejó muy impactados a todos en talento chileno con su voz a ronda. Es que tiene una voz muy particular. No, es que única. Única. Bueno, dicen que los artistas, artistas de arriba, artistas tienen su particularidad, que son sus voces y bueno, toda su puesta en escena. Así que de verdad que yo, bueno, eso fue lo más cercano que estuve a él. Bueno, pues igual sigue escuchando su música y estaba muy orgulloso de verlo en la tele, en la radio, que su música se empezó a escuchar. Y a uno, ¿sabes qué? A mí me pasa algo que me... yo me da orgullo de él. Como que a él me pasaba algo especial y me ponía muy feliz al escucharlo de él y a ver lo que está todo un famoso porque... Claro, tú decís, yo lo vi de muy chiquitito en la calle y muy humilde, muy sencillo, muy humilde. Yo creo que él tuvo una vida muy también... También, muy difícil. Ah, y difícil. Sí, le costó mucho salir adelante, sí, nosotros igual conversábamos ese tema. Que tuvo una vida muy... escucha, le tocó difícil igual y también dejó su hijo. Entonces igual fue... Sí, fuerte. Tremendo, tremenda pérdida. Exactamente, tremenda pérdida. Bueno, lo dejó su linda música, que es lo que nos podemos quedar. Ya, volvamos de nuevo al fuego que estábamos. Bueno, entonces ahí empezaste a incursionar en el mundo de los videoclips, artistas famosos... ¿Qué se siente conocer a tantos famosos y compartido con tantos famosos? Entretenido porque siempre tengo anécdotas, entonces... Oye, tú, no sé, conozco... Sí, sí, me tocó trabajar y pasó tal cosa. ¿Te pasó algún chascarro una vez por ahí con algún artista? ¿Alguno que te haya creado el dulce? ¿Otro que te ayudó en algo? ¿O algún chascarro por ahí en el escenario? ¿O el artista que no llegó? Uy, muchos chascarro igual. Sí, es que en el mundo artístico pasa de todo. ¿Pasa de todo? Sí, es impredecible. Sí, pues como que... Sorpréndeme, es como... Sorpréndeme, sorpréndeme. Sí. Pero lánzate algunas, por ahí, por ahí que buscan el libro. ¿Alguna que te acordes? Nicky Jam. ¿Nicky Jam? Sí. Mira, ala. Teníamos que bailar con él. ¿Ya? Y se iba a presentar a una discoteca y llegó ebrio. No, estoy lesionando. No pudo, no pudo cantar y... ¿Qué tan ebrio? Sí. Tomó mucho pisco chileno. Ah, mucho pisco chileno. Mucho pisco chileno. Mucho pisco chileno. Mira, por ahí nomás con Marcenex. Claro. ¿Alcanzas a trabajar con Marcenex? No, no, esto ya es muy actualizado. Muy actualizado. Muy actualizado. ¿Y qué otra tallita más por ahí te pasó? O anécdota que hayas pasado, que hayas visto. ¿Te caí estás una vez del escenario? ¿De algún bailando? Una sola vez. Ya. Y fue cuando empecé a bailar. Teníamos que hacer unas coreografías muy elaboradas y cambios de ropa. Me acuerdo que era una presentación y, no sé, tenía que salir de gitana, tenía que salir de árabe, tenía que salir con unas plumas gigantes de samba. Y en cambio de zapatos, me puse unos zapatos como a media. Ya. A mí o no. En favor al tiempo no pude y me resbalé y con las plumas así. Te caí. Y se marchó. Y se marchó en su barco. Con ella. No, libertad. Libertad. Pero me paré. ¡Chan! Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. A los Lady Gaga, a los Madonna. Claro, era parte del show. Parte del show. Parte del show. Oye, Leti, bueno, buena anécdota, buena anécdota. Sí. Mira qué buena. Oye, la última, la última. Ya. Qué chistoso. Ya. Teníamos que telornear a Daddy Yankee. Teníamos que hacer un baile entretenido a la gente antes que llegara él porque él pedía como una hora antes que telornearan para que él tuviera tiempo y todo. Entonces, nosotros éramos un team. Me acuerdo que de la Radio Carolina. ¿Ya? Ya, y llegamos, sí. Y nos dicen ustedes, son las bailarinas de Daddy Yankee y nosotros sí. No, esta iglesia. Es que lo queríamos puro conocer. Pero se carrilaron, se carrilaron. Sí, pues ya. Ah, pero ahí estaba él ya. Todavía no llegaba. ¿Y dónde fue esto? En Viña. ¿En Viña? Sí. Entonces. Pero en el, en el. En la Quinta Vergara. ¿En la Quinta Vergara? Sí. Pero, ¿a dónde se transmitía? ¿Por la tele? No, no, no. Fue un concierto aparte. Ah, aparte ya. Sí. Entonces, nosotras, bueno, nosotras dijimos que sí nomás fue. ¿Ya? Porque igual lo queríamos conocer. Entonces, ya pasamos al tremendo camarín. Nos tenían de toda esta champán ahí. El Cadre y de todo ahí. Nosotras arreglamos en el camarín. Y llegan las verdaderas bailarinas. Ay, Dios mío, señor. Nos sacaron cantando. ¿Y no las echaron de Viña? No, no, no. Dijeron, oye, pero. ¿Se supone? Ella, todas puertorriqueñas, chicos, así, así con su pelo. Y nosotros, chilenas. Era mucha la diferencia. Piolita, piolita. O sacaron también. Oye, chicas, si nosotros somos las bailarinas. Mami. ¿En serio? Oye, ¿cómo fue ese? ¿Ese verso ahí con ella de haberse? No, no. ¿Buena onda? Sí, buena onda. Sí, fue un chascarro. Ah, pensé que era nuestro camarín. ¡Chut! Ya, y después te dijeron, ah, nosotros somos la bailarina de Yankee, pero para teconear. Sí, pero, chiquillas, pasen todo suyo, el camarín. No hay problema. Y ahí lo pudimos ver a Yankee en ese tiempo, estaba gordito. ¿Te acuerdas? Ah, sí, pues tú, bien más serio. Sí, venía con unos tremendos gorilas, sí. Me imagino. Sí. Y lo pudimos saludar. Lo pudimos saludar y nada más. Oh. Sí, pero lo vi. Pero lo viste de ahí. Sí. Mira que... Hola, chicas. Privilegiable. Hola, chicas. Ah. Pero es así como cabrón, es como cabrón. ¿Credido? Es como bajo perfil, pero igual. A ver, sí. Mira. Sí, el Big Box. Sí, pues él tiene su... Entonces, los organizadores, chuta y estas bailarinas, llegaron las de a cuenta. Claro. Bajaron. No, no. Nos dejaron abajo en primera fila. ¿Ya? Abajo en primera fila. En primera fila, así que... No es malo. No es malo. Ahí en primera fila. Qué bacán. Oye, Leti, vámonos a caminar. Bueno, llega la pandemia y te golpea muy fuerte. Se acabaron los shows, los bailes, los teams, se acabó todo, todo, todo. ¿Qué pasó ahí? Se acabó el dinero. Claro. Sí, fue fuerte igual. Fuerte. Porque de llevar una vida muy agitada de... No sé, me tocaba un día en Arica, al otro día en Punta Arena, al otro día en Santiago y tenía una vida, una agenda muy ocupada con los shows. Claro. Y llega la pandemia y te quita todo eso. O sea, yo tenía una planificación con eventos y todo y me quito todo eso. Entonces, también me quito todo el tema monetario. Claro, se acabó la pega y se acabó la pega. Sí, pues entonces mi familia dependía de eso y entonces nos golpeó muy fuerte. Guau. ¿Cuál fue la decisión que tuviste que tomar? Tuve que... Bueno, yo en ese tiempo vivía en Santiago y me tuve que venir a la región del Maule. ¿A Linares? Sí. ¿Dónde llegaste a Linares? Donde una tía. Ya, perfecto. Y después fui donde otra tía. Ya. Ya, pero lo que pasa es que igual entre medio estuve... muy mal. Tuve problemas de ansiedad. Eso, ¿cómo fue el golpe tan fuerte? Le voy a echar la culpa a la pandemia. Subí 20 kilos, ya lo dije. ¿20 kilos? Sí, 20 kilos. No. Por la pandemia, sí, me afectó mucho. Es como estar encerrada, no tener mi propia luca, estar más encima. Qué impresionante. Sí, y me tuve que venir igual, tuve muchos problemas, no sé... No, me dio esa depresión todo. Llegaste en mal, llegaste en mal y la pasiste pasando mal. Sí, y la seguí pasando mal. ¿Eso cuánto duró? Un año más. ¿Hasta el 2021? Hasta el 2021, ahí... Yo dije, ya. Eso, ¿cómo superas? Claro, he de sufrir. ¿Cómo superas ese bajón de tu vida? No, porque yo soy la letipa ahora, así que no me podía quedar... Y por mis hijas igual. Así que empecé a buscar trabajo. Y mi tía, querida Carlinares, que estoy muy agradecida de ella. ¿Ya? Ella me tendió una mano y me... Como que me dijo así como... No, este video lo quiero, por favor. ¿En serio? Sí. ¿Por qué lo quieres, ese video? Porque no está en YouTube. O sea, no sé si está en YouTube, pero no lo había encontrado. ¿Está en YouTube? Ah, no, no. Está en YouTube. Ah, ¿no es ese video? No. Pero ahí el... Ah, ¿y ahí estás bailando? Sí. No te creo. ¿Eres tú? Sí, soy yo. No te creo. ¿En serio? La lobita del sur. Ah. No, la loma indomable. Ese video, ¿hace cuánto fue? 2020. ¿2019? 2019. Gracias, señor directora. Oye, sí. Mira, 2019 no es tanto tampoco. Tampoco es mucho. Tampoco es poco. Ya, pero siga. ¿Cuál es el video que quieres, Leti? A ver si lo puedes contar con tu director. ¿Hoy bailaba ahí sola? Tenía otra compañera, pero en ese entonces tuve que ir sola. ¿La Jimen? La Jimen. ¿Cómo conoces tú? Sí, la Wiko, pero me sopló también el... Sí, la Jimen. El Allison. Mira, la Leti lo daba todo. Obvio. Mira, si el Ali busca un video de... Donde ocurrió una tragedia en el sur, en... Ah, lo bajaron. Ah, lo bajaron. ¿Qué pasó? Pucha, nunca lo pude recobrar ese video. Estaba muy bueno. ¿Pero una tragedia en el mismo show? No. Oye, Alexis, estábamos bailando y de repente empezó a quedar la tendalá a apuñalar. Pero así, un carahuasco, un machete así tremendo, le están matando a una persona ahí. ¿Al medio del público? Sí. Estaba en vivo nosotros. ¿Qué grupo es con qué grupo es? Los Lobos del Sur. ¿Los Lobos del Sur? Sí. ¿Alison también andabas tú allá? Sí. ¿Y les tocó presenciar ese acto? Sí. ¡Qué fuerte! Yo no quise ver, no. No, yo me bajé del escenario y me fui y me escondí porque... Creo que era un charco. Sí, pues, me imagino. Sí, no, terrible, terrible y la gente pedía ayuda y no, se murió el mismo. No, no pudieron hacer nada por él. Así que fue... Cosas que pasan en los shows. Sí. No, sí, tenemos de todo. Me imagino. Sí. Ya, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, íbamos a Carlinaria. Sí. Entonces tú dices, Leti, levántate. Levántate. Ya vas en los 20 kilos. Ah, vas en los 20 kilos, Leti, tú tienes que recuperarte ahora ya. Ahora ya. ¿Cuál es el plan? No tanto por el peso, sino por el tema psicológico, por lo que estaba pasando. Así que necesitaba encontrar un trabajo ya. Y mi tía, mi tía, que es tan linda, mi tía topísima que yo tengo. Ella me ayudó mucho, así que si me está viendo, le doy mucha... O sea, estoy muy agradecida con ella. Y ella me tendió una mano y me encontró trabajo. Qué linda. ¿Se puede nombrar como se llama la tía o no? Mi tía Flor. ¿La tía Flor? Sí. ¿Tía Flor, me dejas mandarle un beso? Sí, mándale, por favor. Un beso para usted. Un beso para usted, tía Flor. Gracias por haberte. Muy linda persona. Ha ayudado a Leti. Sí. Grande tía. O sea, me ha ayudado a mí y a mi José. Qué linda. Sí. Me imagino que es importante, muy importante la tía Flor para ti. Sí, importante. Porque imagínate, yo me sentía muy sola. Mi familia, o sea, mi mamá, mi hermano en Santiago y yo con mi josa a Calina. ¿En ese entonces estabas soltera? Siempre he sido soltera. No, lo que pasa es que... Dile la verdad, Rosa. El papá de mi hija falleció. Ya. Cuando yo estaba embarazada. Tenía seis meses y él falleció en una accidente. ¿Estaban juntos? Sí. Leti, a ti te ha tocado de todo en la vida. Pero hay que saber superar todo. Dime quién no te ha tocado mejor, Leti. Dime eso mejor. ¿Quién no te ha tocado? Porque te ha tocado de todo. Sí, pero... Yo no sé cómo la Leti está... Toda una dama está parada acá en esto. Bueno, sigue estando de pie. Eso habla muy bien de ti, Leti. Sí, es que hay que salir adelante. Hay que siempre salir adelante. Todo tiene solución, menos la muerte. Y no nos tenemos que quedar... Con lo que nos está tocando, po. Por eso a mí, ¿sabes qué? Al conocer estas historias de vida, yo le voy a insistir. Cuando a mí realmente me preguntan, ¿Cómo estás, Alexis? Yo puedo tener mis problemas como quizás... ¿Ya? Yo le digo, bien. Seguro estás bien. Bueno, ¿qué quieres que te diga que esté mal? Si yo sé que hay gente que está peor que yo. Sí. Es verdad. Y quizás lo mío no es tanto. Hay gente que sufre todos los días. Y eso, ¿a uno le ayuda el chip a decir...? Por eso, yo el chip que tengo, aunque yo me la esté pasando mal, esté casi muerta por dentro, pucha, yo el que esté alrededor, trato de darle como un poquito de alegría, o no sé, paso por la calle y le saludo al tío del estacionamiento, a la señora que barra, permiso, tía, cuida, no me barra la suerte, y le tiro una talla. Aunque tú andes en ese día triste, por dentro. Sí. Somos muy parecidos en ese sentido. Yo soy como de las mismas personas. Pero dicen por ahí que no hace tan bien, porque también es bueno que uno demuestre quizás cuando anda triste. Sí, pero si igual me ha tocado, ya así como que ya estoy colapsada y... No salen solas las lágrimas. Y lloras. Sí, pues igual. Mi jefe me decía, usted es la llorona y la reidora. Ah, ¿en serio? Es que tengo una risa muy particular, pero no me voy a reír. ¡Que se ría! ¡Que se ría! ¡Que se ría! No, es que mi hija me dice, mamá, por favor, no te vayas a estar riendo en el Canal 30. Ah, ¿en serio? Sí. Pero no hemos escuchado esa risa todavía. No. Ah, ya. No. Vamos a hacer algo, Alison, para hacerla reír. Sí, vamos a tratar de hacer algo para que se ría. Ya, oye, queremos conocer esa risa tan particular como dice tu hija. No, o sea, tú has escuchado a la reidora, sí, peor. Ah, sí. Eso, eso, eso. Ah. Ahora me estoy conteniendo todo por mi José, porque, mamá, por favor, no me vayas a pasar una vergüenza con tu risa. Oye, oye, Leti, bueno, también quiero que la gente sepa, mira, Leti estudió tres carreras, las cuales terminó dos. Diseño y Vestuario, Administración de Empresas, Invención, Recursos Humanos y Diseño Gráfico. Y Diseño Gráfico. Mira. Oye, aparte tengo OS10 de Carabinero, curso de Guard, no. Sí, por eso te digo, tengo un currículo muy interesante. Una mujer completa, completa. Todavía tengo mi tarjetita de Guard. ¿Sabes cocinar? Obvio. Hacer aseo, la marca, el chal. Hacer aseo, la marca, el chal. Sí, todo, todo, yo hago todo en mi casa. Sí, Alison, ¿tú has probado las cazolas de Leticia? Tallarines. Ah, mira, dicen que son muy buenas. Sí, obvio. Mira, ¿qué más te queda bueno en la cocina de aparte de las cazolas? Dicen que todo me queda rico. Eso, muy bien. Mira, tremendo dato en la letra. O sea, en cualquier momento en la letra se coloca un restaurante. Claro. Criollo, un restaurante criollo. Claro. Muy bien, mira, mira qué buena. Lo que no le pegó a los postres, sí. A los postres, a las partes dulces, no tanto. No tanto. No tanto. Oye, ya, entonces, bueno, de estas tres carreras, ¿alcanzaste a trabajar en alguna? ¿Te dedicaste a alguna? Sí, yo hice el diseño de vestuario, que lo estudié como técnico, pero no me gustó mucho porque es como muy esclavizado. O sea, el coser, estar ahí cosiendo, no me gustaba. Me gustaba más diseñar, cómo tener mis propios diseños. Pero es que uno va creciendo y le van gustando otras cosas, va conociendo otras cosas. Va a decir, la moda va muy rápido. Sí. Entonces, de eso estudié diseño gráfico, pero no me sentí cómoda porque se estudiaba con pura hombre. Entonces, ¿cómo fue? No tenía mi partner y mi amiga, no sé. No me gustó mucho y opté por terminar de estudiar Administración de Empresa. Ya. ¿Te gustó también esa área? Sí. Pero aparte soy monitora de Zumba, así que... Monitora de Zumba. Yo creo que por ahí eres tú fuerte, Leti. ¿Sí? Sí. Sí, porque, bueno, los que vamos aquí en Linares, con tu tía que te ayudó, ¿cierto? Y ahí empiezas una nueva etapa de tu vida a trabajar en... ¿En qué pasa? Talleres, la junta de vecinos. ¿De baile? De baile. ¿De baile Zumba? Claro, me gusta mucho. Para mí es muy gratificante porque me gusta y me gusta a mis alumnas que pasen un buen momento, que sea agradable, que la pasen bien. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estos talleres de clases de Zumba? Dos años. Dos años. Sí. ¿A qué sectores visitas acá en Linares? Bueno, ahora tengo unos talleres fijos que mi alumna de la Pablo Neruda, que las quiero tanto son mis bellezas, son muy amorosas. Así que le mando un besito. A todas las chiquillas. Sí, y en el sector de Santa Bárbara igual empecé este año con ellas. Mira, mira qué buena. Mírate, por acá dice, Naria Troncoso Cisterna, dice, jaja, dile que lleva almuerzo todos los días el trabajo, o que lleve, no, que lleve almuerzo todos los días el trabajo. Jaja, jaja, la Nari. Oye, ella cocina más rico que yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿La Nari? Sí, seca. ¿Seca? Sí, ella es una artista igual, con sus manos también, le queda todo bien. Ah, qué buena, mira. Así que yo me aprovecho de seguir, no, que cocine ella, que siga cocinando, porque le queda todo exquisito. Entonces ahora estás ya con una Leti renovada, también trabajando en lo que a ti también te apasiona, que es el baile. Exacto. ¿Te sientes cómoda donde estás? Sí, me siento cómoda y si no, igual trato de sentirme cómoda. Qué buena. ¿Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras de trabajo? Hoy me llevo súper bien, soy muy amorosa. ¿Le puedo mandar un saludo? Por favor. Mi Nari, mi Claudita, mi Margotti, la cita de Erika, ¿no? Todos son muy, me han ayudado, ¿vale? En esta etapa mucho. Qué lindo. Sí. Qué bueno. Y eso igual habla muy bien de ayudarnos entre mujeres, apoyarnos. Por supuesto, por supuesto. Saluda a todas las chiquillas, los chiquidades que la han cuidado y la han tratado bien a Leti. Sí, mis compañeras igual. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo está el corazón a estas alturas de la vida, Leti? Qué prego. ¿O no quieres tocar esa parte? Si no quieres tocar esa parte, no hay problema. No, estoy enfocada en salir adelante. Enfocada en salir adelante. Sí. Sí. Muy bien. Todavía me falta mucho camino. No voy a parar hasta que le tenga algo sólido a mis hijas. Qué buena. Sí. Una mujer luchadora por sus hijas y por ti. Sí. Apóyame. Leti, te quiero invitar al momento de las preguntas. ¿Hay preguntas? Hay preguntas. No te puedo creer. Me voy. Sí, así que por ser fuerte y cómoda. Pero antes de eso vamos a saludar a nuestro Magic TV que está con nosotros a esta hora de la noche. Porque Magic TV es un producto que está revolucionando nuestro Multicom y todos nuestros clientes. Ya usted le voy a preguntar lo que quieran. Alexa, ¿cómo va a estar el tiempo mañana en Linares? En este momento hay una temperatura de 7 grados Celsius con cielos nublados. Hoy se esperan cielos mayormente soleados con máximas de 11 grados y mínimas de 1 grado. Alexa, ¿va a llover el fin de semana en la región del Maule? ¿Qué ciudad de región del Maule? ¿En Linares? Este fin de semana no se espera lluvia en Linares, región del Maule. Buena. Es el Magic TV. Un aplauso, por favor. Grande Magic TV que está con nosotros hoy día. Ya, vamos a las preguntas para ir combinando esta gran entrevista que hemos tenido el día de hoy. Ya, tienes que responder solamente la verdad. Solamente la verdad. Ya. Ya, mírate. Va la primera. ¿No puede ser? ¿Pasa palabra? No hay un pasapalabra. ¿Qué dice señor director? ¿Le podemos aguantar un pasapalabra o no? ¿No hay pasapalabra hoy día? No. Ya, dice que no. Oh. Sí. Oh. Ya. ¿Cómo ha sido trabajar en Linares? Ya. De un principio fue difícil. Ya. Sí, porque la gente de acá es muy conservadora y entonces yo muy diferente, soy muy diferente. No, es que en realidad no soy diferente, soy, seré muy contundente, no sé, la gente me miraba como diferente. Desinhibida, desinhibida, desinhibida. No tanto, así yo, como que no paso por si vida por el mundo. Ya, pero por tu físico. Claro. Entonces igual era como el prejuicio, el prejuicio sobre mí, entonces fue igual he ido apagando ese prejuicio de la gente que me miraba con otros ojos. Mira qué buena. Porque, pucha, soy trabajadora, trato de ser buena mamá, en todo sentido, entonces... Y aparte que decía, no, esta, no sé, esta niña viene aquí como a, no sé, por... A revolver el gallinero. Claro. A desordenarlo. Igual soy bajo perfil en ese sentido. Es que nosotros en el ser humano caemos en esas tonteras de repente sin conocer a las personas, al tiro, colocar una chapa, hablar mal. Sin darte el tiempo de conocer a las personas. Bueno, te aprendieron a conocer y cómo está ahora. Y ahora me quieren harto. Ya, pues no ves. Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿Extrañas el trabajo que realizabas en Santiago? Igual se echa de menos, pero por las lucas. Ya, perfecto. Sí, monetariamente era muy bueno. Se paga bien en Santiago. Sí, se paga bien. Bueno, la vida es máscara también, se pone en medio... Exacto. Lo mismo que en los sueldos, claramente. Ya. ¿Pensaste verte donde estás hoy en día, Leti? No. No, jamás. El destino me puso acá y no en Linares. Yo creo que igual, todo va de la mano. Pucha, Dios, siempre te pone... Los tiempos son perfectos, como dicen. Igual para mí todo ha sido una enseñanza. Siempre voy a sacar lo mejor. Quizás necesitaba esta enseñanza. Quizás viene algo mucho mejor. Uno no sabe. Pero prefiero pensar así, positivo, que se viene, pero algo maravilloso. Muy bien. Ya, Leti, ahora vamos a pasar acá a un poco de algo más distendido, ¿ya? Ya. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ahora, en este minuto, pucha, es que yo ya carreté, me las bailé todas. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Ah, mira, estar tranquila. Sí, porque mira, igual, sí, por ejemplo, pasar un fin de semana con ellos o con mis hijas, por último ver una película. Ese es como mi pasatiempo. Mira, qué buena, disfrutar a la familia. Sí, disfrutar a la familia, porque mira, la vida es tan corta que uno tiene que disfrutar a sus seres queridos. Mira qué buena, qué buen, qué buen consejo. Mira qué buen consejo. ¿Cuál es el panorama favorito que has tenido que dejar de lado desde que llegaste a Linares? Es que a mí me gustaba mucho salir, o sea, trabajaba en eso, en la discoteca y todo, entonces estaba muy acostumbrada ahí. A la noche. Claro. A las luces. Trabajábamos toda la semana y ya teníamos un día clave, que era el día domingo con mi amiga y nos juntábamos todas y, pucha, era como un club de lulú y la pasábamos súper bien. Oh, mira qué buena. Sí. ¿Misa? No, en ese tiempo, domingo de farra. Ah, ¿cómo se llamaba? Costa Barúa. Costa Barúa. Sí. ¿Abría los domingos? Sí, abría los domingos. Wow. Era pura farándula. Pura farándula, me imagino. Ahí llegan todos los futbolistas, bueno, y todos, 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 empresarios. Todos, los magos Valdivia, todo, todo, todo. Mira, ¿cuál es tu rutina diaria, Leti, desde que te levantas en la edad? Uy, me levanto súper temprano porque en este momento estoy viviendo cerca de Talca y, pues, ya, me levanto temprano. Mi hija igual estudia acá en Linares, así que nos venimos tempranito. Yo trabajo media jornada de administrativa y estoy todo el día acá en Linares, así que, bueno, ahora que estoy con el programa, después del programa voy a mis clases de Zumba. O sea, tu día viene a terminar como a las nueve de la noche. Sí. Desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana. Imagínense, ya. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el amor? Oh, pasa a balar. ¿Pasa a balar? No, pero, la verdad, o sea, de uno al diez. En general, mala. ¿En serio? Sí. O sea, sí, rescato lo bueno. Ya. Sí, porque si, mira, imagínate, pucha, no resultó con el papá de mi primera hija, ahora nos llevamos bien. Con el papá de mi segunda hija falleció. Y la pareja que hemos tenido alto y bajo, toxicidad por ahí de ambos. Sí. Y, no sé, no sé. Muy bien. ¿Alguna anécdota que te haya pasado y que te avergüence? ¿Que me avergüence? Sí. O que te haya dado risa, o no sé. ¿Anécdota? Ah, sí, 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 sí. Hay una que, igual, no se la he contado a nadie. Ah, qué horror. Queremos tener la primicia. No, la trato de contar mucho porque... Cuéntala, Leti, sé buena. En los tiempos de la farándula, yo tenía una amiga muy famosa que también apareció en unos reality y todo. ¿Qué es la nombre? No, si no es tan conocida la Dani Christie, que estuvo envuelta en un cabrón ahí con los tachicangri. Ah. Ya, y yo era la amiga, la amiga que estaba con ella y sacó las fotos. ¿Ya? Ya, ya, yo saqué las fotos y después me andaba buscando todos los programas de televisión. No te... Llegaron a mi casa. Yo estaba con mi hija en una plaza y allá me fueron a entrevistar. Oh. En serio, los vecinos, oye, ¿qué onda? Esta mina es famosa. Necesitaban la... tu cuña, tu foto. Claro. Después un día iba caminando como a tomar el metro por Vicuña Mequena, me acuerdo, y estaba cerca del canal 9, el Megavision, y me encontraron los paparazzi y yo iba caminando y no, no puedo hablar, decía yo, no puedo hablar. Por favor, y qué vergüenza en la calle que te... y yo, para nada famosa. Así que da vergüenza eso. Mira, mira, ya, muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio, Leti? Estar lejos de mioteca. Ese es el sacrificio. ¿Hasta el día de hoy? No, 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 sí, llevamos poquito. Ya. Pero cuando me tuve que venir acá a la región del Maule, la tuve que dejar a ella con mi papá. O sea, ella tomó la decisión porque a ella le gusta más Santiago, no le gusta... Santiago, el sur. El sur. Muy bien. ¿Qué opinas de los piropos? Oye, yo hice un programa, una intervención social. ¿En serio? Que la pueden encontrar en televisión, se llama La Cosa o Callejero. Parece que también vi a la Leti y yo en esos tiempos. Sí, y ahí... ¿De qué se trataba eso? Fue una intervención social donde yo iba a distintas partes de Santiago. Ya. Iba con una cámara oculta, entonces yo pasaba y los tipos te pirotipiaban. Sí, vos. Entonces, ¿cómo era la reacción? Cuando yo lo enfrentaba. Uy. Sí. O sea, ella tampoco era tan pesa, pero yo, no sé, fue un caballero, el típico viejito verde. Ya, ¿qué te dijo? Eso mismo, eso mismo. Uy, me casaría. Ah. Y yo me doy vuelta y le digo, ¿en serio? Y así como, mira, porque yo voy a buscar el vestido de novia. No. Y quedaron, pero plop, así como... Oye, lo jate, jaque mate. Sí. Jaque mate. Sí, igual que en Santiago hay dos comunas que si tú le tiras un piropón a una mujer y te denuncias, multa. ¿Cuáles son? Las Condes y Recoleta. Toma. Sí. ¿Qué les parece? Mira. Ya, vamos a la siguiente. ¿Playa o montaña? Playa. Playa. No culpes a la noche. ¿La pandemia fue una oportunidad? Fue una enseñanza. Una enseñanza. Sí. Perfecto. ¿Auto o bicicleta? Ay, es que yo amo a mi ranita. Pero juégatela. Que me ha sacado de tanto apuro. Juégatela. Auto. Auto ya, muy bien. Sí, yo amo a mi ranita. ¿Cuál es el lugar preferido para desconectarse de Leti? ¿Cuál es tu lugar preferido para desconectarse? La playa. La playa. Sí. ¿Esto es lo musical preferido o cuál banda o cantante favorito tienes por ahí? Me gusta mucho la electrónica. ¿Electrónica? Sí. Mira. Oye, mi alumna se ríe porque yo les pongo siempre el tecno antiguo, de los chicos tecno. Como mixta. Cuál tagadá. Cuál tagadá. Y yo le digo, ya chiquilla, ahora. Plancha. Burpees. Eso. Flexiones. Abdominales. Uh, uh. Uh, uh. Ay, todas gritan ahí. Sí. Uh, uh. Buena. Qué bacán. Oye, vamos. ¿Me voy a invitar a una clase? Ya, te voy a invitar. Ya. Eh, ¿te gustan los karaoke? Oye, pero es que yo soy re mala cantando. No me gusta mi voz. Pero te gusta cantar. Me gusta cantar. Ya, pero no te atreves para el karaoke. Sí, igual, nomás, no importa, que haga el ridículo. Entonces, ¿te gusta, po? Sí, me gusta, pero lo canto bien. ¿Cómo es? Me gustaría que cantaras algún día con un amigo que tengo yo. Ya. Que es experto en karaoke y tiene un bozarrón increíble. Ya. Pero siempre él pide, la primera canción que él pide es, ¿cómo deseo ser tu amor? Ya. Lo voy a dejar ahí nomás. Ya. Algún día te voy a presentar. No se ha empezado, sí. Para nuestro amigo Landa Eta, si me está viendo hasta ahora. Ya. ¿El que no puede salir a la calle cuando llueve? Sí, ese. El que no puede salir a la calle cuando llueve. Que se me meto ahora con la boca. Salud, gran amigo Landa Eta. Ya. ¿Qué te mata las pasiones, Leti? No sé. Tú, velo, ¿por qué lado tú lo tomas? Ya, en un lado como amoroso, como de pareja. Ya, vamos los lados amorosos. Los malos olores. Los malos olores. Sí. Eso te mata las pasiones. Sí. Perfecto. ¿Cuál es el día o la fecha del año que más tú esperas? ¿Qué más yo espero? La Navidad, me gusta. Me gusta la Navidad. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Sientes como ese calor de hogar? Sí, me gusta porque ahí nos reunimos en familia. Y más que los regales y todo eso. Es la unión. Es la unión. Es la unión. Sí. Es que yo me faltó mucho eso cuando pequeña, así que ahora lo estoy aprovechando. Qué buena. Sí, le enseño a mis hijas también lo mismo. Qué lindo. Leti, te comento que hemos llegado al final de esta entrevista. Mira, se pasó volando. Se pasó volando, ¿cierto? Mira, son las 20 para las 12. No te puedo creer. Para que veas, Leti. No te puedo creer. Para que veas. Empezamos a las 10, 10 de la noche. Mira, pasó Brasil. Chum. Vale. Leti, ¿cómo te sentiste en la entrevista? Súper cómoda. Yo pensé que iba a ser más terrible. No. Y siempre me tiran las preguntas y... No. Pero no, me sentí muy cómodo. Muchas gracias, sí. Qué bueno. ¿Qué mensaje le enviaría a toda la gente que le está mirando a esta hora de la noche, Leti? Bueno, por mi historia de vida. Manda saludos. Sí. No se den nunca por vencidos. Siempre tienen que luchar. Siempre hay una luz al final de la oscuridad. Y aprovechen siempre a su familia, la vida es muy corta, así pasa volando. O sea, mira, imagínate una hora y tanto de programa, pasó volando. Imagínate un día, ya no haces nada en el día. Claro. Está todo muy rápido, la vida mueva muy rápido. Así que aprovechen a sus seres queridos. Y tengo una mención. Sí, por favor. A Pelos y Trenzas, que ellas me peinaron, así que... Ah, si las pueden buscar en redes sociales. Sí, las pueden buscar en Instagram. Son muy amorosas. Hoy, bueno, esto fue así como rápido, pero hacen unos peinados, unos trabajos maravillosos. Pelos y Trenzas. Pelos y Trenzas. Hacen unos trabajos hermosos para la novia, así que ahí la pueden encontrar. Ya. Mira, ¿a quién más? A mi familia, o igual a mis alumnas que siempre me apoyan. Yo no he visto ese apoyo en otro profesor cercano. Mira qué buena. De verdad, así que muchas gracias y las quiero mucho. Oye, yo por acá también les mando saludos a la Belén. Dice, buenas noches, chicos. Muchos cariños. Gracias, Belén. Para ti también, buenas noches, Belén. Sí, qué linda la Belén. La Nadia, la Ana Carrasco, la Corina, la Juli, Ignacio, también Leibón, Soledad, María Alejandra, Alfredo, Ávila, Marce, Carlitos, Cami, Pablo Luarte. Bueno, mucha gente que estuvo ahí saludando. Sí, un saludo para todos y muchas gracias por la buena onda. De verdad, se agradece un montón. Te invito a colocarnos de pies por Leti ya. Para despeguir el programa, como es de costumbre, por favor, hagamos este brindis. El último brindis, Leti. El último brindis. Aquí en nuestro medio del set de televisión. Yo te quiero de verdad felicitar, Leti. Te quiero también dar las gracias por haber abierto tu corazón. Que no es fácil, ¿cierto? Sí, no es fácil. Contar la historia de vida desde muy pequeña, desde que nació. En adelante Leti nos fue abriendo su corazón. Y eso se agradece, se valora, no tiene precio. Y a la vez te felicito por ser una mujer tan esforzada y una mujer 4x4, Leti. Muchas gracias. Sí, sigue así siempre. Eres un ejemplo de verdad que a seguir. Eres un ejemplo para todas las mujeres que lo están pasando mal en estos momentos. Cualquier ayuda que usted necesite, consejo, aquí está Leti. No, siempre estoy, siempre estoy para quien lo necesite. Así que un brindis por ti, por tus hijas, por su familia, por todo lo que se viene adelante. Y desearte puros éxitos. Muchas gracias, Leti, si te pasaste. Y muchas gracias por la invitación igual. Así que esto ha sido Lado B el día de hoy, conociendo a Leti Martínez. Una gran invitada, gran mujer, guerrera 4x4. Muchas gracias a toda la gente. Esto fue Lado B, los vemos el próximo miércoles. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Región del Maule. Chau, chau. Lado B, los vemos el próximo miércoles. Lado B, los vemos el próximo miércoles. Gracias por ver el video Gracias por ver el video